Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambiente saludable, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos más inquietudes de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, María Lazala, del conjunto residencial Ciudad Flamingo, en Higuerote, Estado Miranda, te pregunta, Lea, ¿puedo alquilar mi apartamento en Higuerote? La Junta de Condominio dice que no. Sí, María, sí, por supuesto, es tu propiedad, tú la puedes alquilar, la puedes alquilar por un año, la puedes alquilar indefinidamente, la puedes alquilar por un fin de semana, por una semana vacacional, por supuesto que sí, es un derecho porque es tu propiedad. Ahora, así como yo tengo derecho a tener una mascota y el tener una mascota me genera, Juan El Azar, unas obligaciones, el alquilar la propiedad también te genera unas obligaciones porque en general ocurre que las personas que van alquiladas no tienen ningún sentido de pertenencia, no tienen una actitud de cuido, Juan El Azar, y entonces se quedan hasta muy tarde, desobedecen la normativa, utilizan mal las instalaciones y a veces hasta cometen actos que son contrarios a la vida normal de una comunidad. Entonces, lo que la Junta de Condominio de tu edificio debe hacer es tener muy claras las regulaciones. Te recomiendo que en el canal de YouTube de Micondominio.com veas la entrevista que le hicimos al experto venezolano en esa materia, Enrique Herrera Sillas, que administra condominios justamente allá en la zona de Higuerote y él te va a contar, él va a contar allí cómo es la experiencia de regular, de reglamentar, porque eso sí hay que hacerlo, este modelo de alquiler. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, Micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!